1, 2, 3 Bienvenidos a Gallery Nights TV y en esta ocasión presentamos una galería nueva Shlifka Molina Dialogamos con Eleonora Molina y nos cuenta de su nueva casa y de sus artistas Nota Hola, yo soy Eleonora Molina y esto es Shlifka Arte Contemporáneo Este nuevo espacio que se llama Shlifka Arte Contemporáneo es una nueva galería que se presenta en Buenos Aires luego de haber tenido experiencia como galerista en Sapo Dibujo Contemporáneo y lo interesante de este nuevo emprendimiento es que vamos a tener todas las disciplinas como dibujo, pintura, escultura, fotografía Lo que se destaca en esta galería es que decidimos tener artistas de una carrera sólida pero de una generación intermedia que le faltaba como un plus para ingresar al mercado y otra característica importante es que tenemos obra de artistas de afuera En esta muestra colectiva que estamos presentando en la galería quisimos tener una o dos obras por cada uno de los artistas del staff de la galería y por ejemplo cada una de las particularidades del cuerpo de obra de ese artista se ven definidas en una o dos obras por ejemplo en nuestra sala se destaca Alberto Goldenstein, artista argentino con obras de artistas de afuera que de alguna manera nuclean la intención nuestra de tener artistas extranjeros y argentinos En la sala principal podemos tener los objetos de Gabriel Vallo que son esculturas y cerámicas con la sutileza de las acuarelas de Aili Chen y así con el resto de los artistas que dialogan en esta exhibición Gracias por visitarnos y sepan que bueno que aquí tenemos la galería y los esperamos para hablar de obras y lo que más nos interesan los artistas Muchas gracias Eleonora por dejarnos visitar tu espacio Te debo una visita y a ustedes hay más Galería Nights TV